Hola amigos y bienvenidos a otro nuevo video del CIOCILL Vamos a ver si luchamos contra un barco de esqueletos, a ver que tal sale Es de 4 mágicos Con la vela esta bruta, esta guapísimo ¿Dónde esta el barco? Dice Gente, pero sale del agua Vente aquí, vente aquí conmigo Tú conduces brejas, tú ya lo has visto Vente, vente a mi lado Hay una piedra, hay recto Tienes que tirar recto, eh Si gira a la derecha, hay una piedra Ten cuidado Si gira a la izquierda Más derecho, más derecho a la piedra Izquierda Izquierda, izquierda, izquierda ya No, estoy girando Vale, ya Derecha ya, derecha ya No puedo girar a la derecha Estoy nervioso, macho ¿Dónde esta? No se Bien, bien Bien, bien Sale de debajo del agua La verdad que aquí La sensibilidad Es la hostia, eh Vamos a bajar los DPI Izquierda Hay que girar un poco para la derecha, ¿no? Si Y de saltes, la puta Está más alto Para la derecha, ahora sí Uy, la mosca Me he cagado He escuchado antes las velas y me he cagado Digo, ya salió Resto, resto Cómo vamos a pillar Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Dónde está? No le veo Tengo cuidado Va a salir por algún lado Tienen que salir, eh Eh, detrás, detrás, detrás ¡Dios! 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 ¡Giro para vosotros! ¡Dios! Lo he hecho, dentro ¡No vamos a chocar! Da igual, da igual, da igual Da igual, da igual Ahora me estoy cuniendo, ¿eh? ¿De dónde? Tengo girando, eh Cuida a su lado Sigue a su lado, sí No hay que vayan a reparar, eh ¡Corrones! Corre abajo, corre abajo Cuando repara hay que tener un golpe hecho No hay nada, tío No hay nada ¡Van a calaveras! ¡Van a calaveras! ¡Van a calaveras! ¡Cógela! ¡Cógela! Está casi hundido el barco, eh ¡Madre mía! ¡Corre! 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 Bueno, ¡Esto es un hundido el barco, eh! ¡Corre! 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 ¿Qué? Tienes que venir al barco ya, cabrón Yo me he caído, eh ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Me estoy peleando aquí en el barco Le he echado el ankle ¿Dónde estáis? No, no, no sale Estoy quitando agua solo No, no, no sale No, el barco ya está ¿Cómo? He muerto, eh ¿Dónde está el barco? No, que estáis Por eso no sale, porque estamos cerca ¿Aquí está quitando agua conmigo? No, no, le estamos yendo al barco Yo estoy muerto ¿Dónde estáis? Ya está, ya está Ya está, ya está Controlao A ver ¿Cómo le ha hecho un chuzón? Es que iba a ir lentísimo con la paladera, eh ¿Pero la has dejado en el barco? ¡Que no! ¡Que venga, tío! Pero me he tirado del suelo ¿Tiramos un diodo o no? Venía por nosotros, cabrón Estaba... Estaba... Prácticamente un diodo Sí, sí Él se mataba... Bueno, buen paso, tío Es que no os podéis calentar así Os habéis tirado los tres tíodos Pero una Estaba yo en limón y de repente Habéis volado los tres tíodos Yo... Yo pensé que... Yo pensé que... Yo pensé que... Oye, eh Tiro al ankle alguien ¿Y dónde está? Quédate... Quédate quieto No, no, quédate quieto A ver si me lo han contrajado ¿Pero viene a por nosotros o se va? No, se supone que... Ahora estarán... Estarán todos... Allá... Estarán reparando Sí Tres... Tres... No... Hay que ir a por él, eh Me he levantado andando, hombre Está allí, está allí Sí, aquí, ya, eh Ayúdame, ayúdame Vale, pues... Le untamos a... Bombas de... Y a todos por culo Si cuando nos vamos a estar intentando Si, si, ponemos... Los tres a los... Poneos todos a los cañones Uno abajo reparando Yo a los cañones Yo a los cañones Yo a los cañones Yo a los cañones Ahorita repara y yo a los cañones Ahorita repara y yo a los cañones A ver... Pero que yo... Yo he saltado Pensadlo que saltaba su... No te balas Yo si eso a bordo A bordo Yo tengo que... A bordar no, que no sale... Yo tengo que atacar el espectáculo Estoy grabando O sea que... Vale, pues si Vale, pues si Venga, va No, sale lo que tienes que hacer A bordar y te vas abajo Y matas a los que reparan Que es lo que he hecho yo Bueno Ya yo también lo hacía esa Poned las velas a la izquierda chavales Y a coger plátanos Si coger plátanos Y munición Ya no Por culo La vela a donde? Cuidado que los de dentro Trabuco Sigue recto Derecha, 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 derecha Derecha Un poco derecha Y ya hace munición, eh Ponlo a girar a la derecha No hay pares Han caldo todavía Espérale Que se acerque Oye, si mata al capitán ¿Puedo echar a su avancia? No, no, no No intenté yo Viene Con la de Cabri, Cabri 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 ¡Adiós! 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 ¡Que me ha disparado! ¡Saca el agua! ¡Saca el agua! Voy, voy, voy Te he sacado agua Te he sacado agua He sacado agua Si hay agua Ahora hay agua Esa agarra Me creví de estar Ya está Ha sido... Y ha sido una bola Me refiero... Me está reventando, eh No, no, da Da igual, da igual Me cargándolo aquí y disparaban ¿Dónde están? Me cargándolo aquí ¿Dónde están? Vale, vale, qué he hecho Joder, hay que dar la vuelta a este chavre. Joder, eso no ha dado tiempo curando, tío. ¡Es la clareta! Vale, me voy. Veréis que el ancla también. Nos han echado la bola especial del ancla, tú. Sí, sí. Diciendo, ¿quién ha echado el ancla? Es de una, eh, el ancla. ¿Y nosotros no tenemos de esa? Tenemos dos barriles. He cargado una por ahí. Hay, 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 hay aquí una. Yo antes le he echado una. Y le he puesto a bailar. Cargazo, es una misión de bala. ¿Esto de qué es? Vale, ya está. ¿Me abre? ¿Qué haces? No sé de qué carajo hay. Solo la carajo. ¿Te has ido con ellos, no? Sí, pero hemos matado. Ah, vale. Sigue girando. Me he cargado que disparaban, pero... Eran muchos, macho. Hay unos cuantos. Ya, son muy. Y sí, a por dos. Ostres, y uno se queda en el barco. ¿Cómo hemos hecho antes? Se han chocado, ¿no? Sí. No, se tiene que quedar en el barco. Sí, sí. Unos reparando y otros disparando. Ya, no, pero... Ya será, ya. Esto no gira. Ya, estoy bien. Ya será que le levantamos. No, no, no. No, no, lo he pegado. Ahora para la izquierda. Ya está. Ya está. Ya está. Te sigo, que tú quieras. Joder, está ahí fácil. No, no, no. Se está girando. No, no, no. No, no, no. Quiero solo a la derecha. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. No lo han visto, eh. No veo nada. Ven para abajo. Toma. Pfff. Cuidándole todo izquierda, eh. Bueno, bueno. Aquí está disparando. Bueno, bueno. Está hundidísimo, está hundidísimo. No tengo bala. Está hundido. Está hundido, está hundido. Sigue disparando. Que lo reparan rápido. No, no, no. A por él. A ver qué dejan. Está hundido, está hundido. A ver si me da tiempo a pillar algo. Tipo, la calavera va. Si le metemos, salga otro. Tienes cuidado. Hostia, mira, mira, mira cómo sale. Está hundidísimo. Ahí están las cosas. No, vale. Sike el barco. Pero las cosas dónde están? Salen por arriba. Sí, salen flotando. Tienes un tiburón. ¡Un tiburón! ¡Ayúdame! Le he dado, le he dado. ¡Eh, tengo otro! Me ha salido un tiburón al lado. Vení, 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 vení. ¿Cómo? He estado tomado por culo. ¡Ay, Dios! ¡Pequeñito! ¡Caí dos! ¡Me cajo de poca! Entramos en este, reta. Entramos en este. No llego, no llego a subir. Estos son los pequeños, eh. Estoy llegando al tuyo. Yo, yo sí he subido. Capitán. Mátale, mátale. Este es un toque, eh. Que me ha dado un tiburón. No tengo... No tengo curación. Yo, yo, yo. No, me matan. No, me matan. Tiene trabuco. Estoy llegando al nuestro. Muero, muero, eh. Joder, yo. Y me pega. Y me pega con la bola, ¿sabes? Creo que, 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 que he conseguido. Que se lo hago con entre ellos. No, cuando entiendo. Si yo lo hago con entre ellos. Sí. Mi 없어요. No me pido. Te iba. No me pido. No me pido. No me pido. No me pido. Ahí. Bien. Eso se lo ha enviado. No, por la derecha. Ah, hay que reparar. No. Ahora, bueno, no se van de dar. El ese está reventado, eh. Cuidado, blanca. Cojonudo. Se ha reventado. No van a repararlo. No van a repararlo, correo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Colarnos y coger tu... bala. Reparar, que no tengo para reparar. Detrás de la escalera. ¿No hay bolas o qué? No, anda, no, anda. Se están preparando ellos, eh. Ayudadme a llegar, eh. Yo estoy aquí. No hay bolas. Ay, eh, Gabri. Gabri ha preparado, eh. No hay bolas. Hola, como pase el agua al mapa, estamos muertos. Esto es conmigo. Estoy fuertemente mal. No hay bolas. No hay bolas. No hay bolas. No hay bolas. Hay bolas. Deja de disparar, deja de disparar, cabrón. No hay bolas. No hay bolas. No hay bolas, hijo debolle. No hay bolas, hijo debolle. ¿Dónde está ahí? Voy a probar la precalla de la cintura. Está en hondido ya. Los dos, hombre. Me lo he cargado. Me lo he... me lo he cargado. Yo he salvado. Vime. Guarda el AK. El AK. Esto está recordado, vamos, chequemos Ya está No sale nada Otro más, otro más, otro más Ya, a ver, míralo ¡Adiós! A ver, me he tirado Aprovechad, aprovechad Que no tengo más la venta Las últimas nueve las tengo Son dos, eh Hay que abortar, eh Vale, pues hay que... Vale, tan pequeño Coge los de cañón, eh Sí, es lo que importa Adiós, ¿qué es eso? Escucha, si las coges, aunque mueras, te las traes igual Ahora sí, ahora sí Claro, claro, sí Me están poniendo de moda Estoy reparando Me he quedado sin bala, tío Tío, sigo en su arco, ¿tienes ahí quien repare? Pilla bala, pilla bala Aguadme Agua Agua Aguadme 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 Hay que irse. Me dejo allá, cabrón. Hay que ayudar a este. ¿No? ¿Ya está bien? Pues vámonos. Hay que irse, eh. Sigo metido en tu barco. Muévete, muévete. Pilla balas de cañón. ¿Y si las metimos? Ahí está. Mira, pequeñín, mira, pequeñín. Mira, pequeñín, mira. He entrado, he entrado. Me ha tirado una bala. Pilla bala. A mi igual. A mi igual. Agua, agua, agua. Agua, 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 agua. Qué asco. Ay. Me han matado porque no había nadie. Chavales. Ya estoy muerto, eh. Me ha olvidado de mí. Va, a mi me ha matado. Saca agua, saca agua. Saca agua, saca agua. De aquí ya, eh. Porque estamos aquí chocados con ellos. Ojo. Sí, sí, sí. ¿Dónde están? Ellos. Vamos. Juan Carlos, ves tú al alaje. He ido a los rayos. Ya he entrado al alaje. Estoy cuidando mierda. Mira, el capitán estaba bien. Me voy, me voy, me voy. Ah, Dios, me he matado. Bueno, he cogido 10 bolas de camión, eh. Bien, 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 bien. Juan Carlos, baja. Baja, déjalo y baja. ¿Y si no se pueden dar? Porque son de esos oscuros. Baja y coge bolas de cañones. Es que son de esos de noche. Esos no se los puede dar de noche, solo de día. Es verdad, es verdad. Hay que cargarse del barco grande a cañonazos. Ah, pues lo he cogido, tío. No me ha dado tiempo. Pago en la hostia. Yo sí, yo he cogido 10. Sí, pero ¿dándole así los cañones, tío? Pues porque nos han tirado una bola y no la han levantado. Es guapo, ¿no? Juan Carlos, nada más que reviva, cuárdalos y coge bolas. Oye, está entrando agua, ¿no? Está entrando más agua. ¿Dónde está...? Aquí está agua, ¿eh? Vale, se han ido, se han ido, se han ido. Vale, están alejados un poco. Te ayudo, Oresta, espera. Ahí está, ahí está. Eh, voy a por ellos. Los Carlos acabo de policiar aquí. Sí, vete a por ellos, ya. Creo que al petiro le... 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 le está amaneciendo, le está amaneciendo, le está amaneciendo ya. Vale, vale, perfecto. Bajar los cañones para abajo. ¿Cuál es? ¿A todo esto? Qué idea. Eh... en la vida real. No, no. Son las... Vale, vamos a meter ya. Bueno, bueno. Lo habéis bajado apuntando al agua alguno. Perdón. Lo he bajado a tope y punto. Eh... break... eh... Gabriel, derecha. Voy. El pequeñito yo no sé cómo nos ha hundido, ¿eh? Creo que de... Escúchame, me lo he llevado por delante... Le tienes que invitar el tir y le ahorramos a los tres, ¿eh? Ahí también... los enchufamos. Ahí está contando lo de hundir el barco, ¿eh? Eh... no, 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 eh. Creo que habría que hundir antes el pequeño quemado, ¿vale? Qué putación. Ahí con hundir. Eh... ¿Qué está de los caminos ahora? ¿Cómo vienen esos hijos de puta? ¡Filva, flipa! ¡Adiós! Izquierda izquierda, Gabriel izquierda, todo izquierda. Los emitimos, los emitimos a los grandes. Juan Carlos, acento. ¡Al pequeño, al pequeño, al pequeño! ¡Mira al pequeño, al pequeño! ¡Mira al pequeño! ¡Mira al pequeño! ¡Mira al pequeño! ¡Del pequeño, delante! No estoy en él. No puedo ni disparar. Me he quedado de la puerta. ¡Vamos a poner la puerta! ¡Melka, melka! ¡Baja! ¡Baja reparar! Está un río, el pequeño está un río. El pequeño está un río. El pequeño está un río. No llego, no llego. ¿Seguro? Sí, sí. El pequeño está un río, ¿eh? Yo estoy en él y está un río. No se que era, pero iba con un cofre. Vamos a matar. He pillado 10. ¿Estamos, tío, cabrón? No. Que sí, que sí. Que está un tío, sí. Estaba el agua arriba, ya. No, 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 pilléis. Que sí, que estaba... No para, no para. Que se lo está un tío, cabrón. No estoy en caso de sí. Ya he elegido. Estaba el agua en el mapa, ya. Me acaban de mover las cañones todos. No puedo hacer nada. Claro. Estoy... Bien. ¡Corre, corre! Que me choco con el grande, ¿eh? No, 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 no. Estoy llegando, estoy llegando ya. Hay que... Tienes que aportar dos y coger bala. Ya, yo he cogido. Dejo 10. Dejo 10 en el barril de abajo. ¡Ahí, un barco normal! Dejo 10 en el barril de abajo. ¿Cómo que un barco normal? Sí, hay un pequeñito normal ahí. Pero que sea el de la bicicleta. Sí. He dejado 10 bolas, ¿eh? Quédase a ellos que los aborde. ¡No, no! 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 ¡Cuidadoo! ¡El ancla! ¡La piedra! ¡La piedra! No hay nada abajo. Abajo, todo bien. ¡Perfecto! ¡El ancla! ¡Ayúdame! ¡Recto, Gabri! ¡Recto, eh! Vale, recto. Hay que bajar los cañones ahora, eh. Gabri, voy bajando tus cañones. Yo voy a ir a la bombonación. Te he jugueado, tío. Al timón, al timón, Gabri. Al timón, al timón. Al timón, al timón. Corre, corre para allá. Ve... 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 Corre, corre, corre. Joderita, ¿puedes dejar ir en tus putos cañones? Mira, 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 mira. ¡Oh, Dios! Corre. ¿Lo han visto? Sí, sí, tú. Contra ellos. El pequeño. El pequeño. El pequeño. Sí, sí. Al grande. Juan Carlos, al grande. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira cómo se une al pequeño. Ha entrado, ha entrado. No hay agua grande, eh. No hay agua grande, eh. Ha matado uno. No ha subido todavía. ¿Está más encallado el pequeño o no aparecen? Sí, está más encallado el pequeño. Con beso va, con beso va. Está entrando agua. Ya está, ya está. ¿Quieres ir directo a por vuelo de cañón, eh? Eh... Tienen agua abajo de todo esto, eh. Esto es perfecto. Vale, eso está perfecto. Vale, vale. Vale, vale, vale. 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 se llena esto, eh. No, no, estoy yo aquí. Tranquilo, voy a... me voy a tapar yo. ¡Socorro! ¡Que tengo un cofre! Vale, tapa, tapa, tapa. Echaz el ancla, cabrón, echaz el ancla. No podemos, estamos reparando. Yo estoy muerto. ¡Uy, uy! ¡Curre! ¡Curre, curre! Repara, repara, repara. Repara, cabri, repara. Voy con un cubo, espérate que lo tiro. Se hizo derecha, eh, se hizo derecha. Bueno, bueno, ¿cómo nos están poniendo, tú? Chicas, 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 chicas. ¿Buena? Vale, está todo reparado. Está todo reparado. Escucha, he dejado el timón descontrolado, eh. Sí, sí, no nos pasa nada. Pero tenéis justo detrás, eh. Que no pasa nada, que no pasa nada. ¿Y esa piedra? No, no la coméis, hostia. No, si sigo girando, sí que me la coméis. Hay que girar todo al lado de la derecha. Un tiburón, tío. Sudo del cofre. Sí, sí, sudo. El cofre era bueno esto. Se acerca por aquí, se acerca por aquí. ¡Bajad los cañones de estos! Te cagas de vida, tío. Que yo no tengo nada. Yo tampoco. Voy a poner limón, digo plátano, que... Me escucha. Para reparar, caballo. ¡Corre! No se han vestido, eh. He bajado, he bajado. A su barco, eh. Tiene su barco. A reparar, a reparar. No, no hay nada. Me voy a poner... de puta. Me voy, me voy. Me voy. Coge el barco de la derecha. No hay nada aquí, eh. Está el capitán. Me matan, me matan. Volas, 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 volas de cañón. ¿Dónde estamos? ¿Dónde hay nuestro barco? Vale, sí, ya las ven. Nada. Nada. Están vacíos, están vacíos. El transito moral. ¡Potra puta! No sé con qué he mandado, pero no de una mierda. A sobrecar. He tirado yo una venena. No me has podido. Me han matado, tío, por eso. No tires bolas mientras que estamos... No sabía que estabais ahí, tú, ya. Todavía. Uy, si no nos hemos ido. Estábamos juntando al capitán. Gabri muerto, JC muerto, yo muerto. Estamos en tu mano, bro. Y aquí nuestro amigo... Bayson avión... Y... Cece. No, no. Están reventados, héroes, tío. Creo que no nos quedan bolas de cañones. Este estaba aquí antes también, el cazador de... Aunque no lo tengan, siguen disparando especiales. Madre mía. Vale, nos han puesto los caños para arriba otra vez. Agua, agua, agua. ¿Y una vía? No, ahí mis huevos. Vamos a chocarnos contra ellos. Casi en la... En la mesa. Venir ya, venir ya, por favor. Estoy llegando, estoy llegando. Yo también. Estoy. Voy. Voy a dejar balas de cañones. Vienen, eh. Vienen otra vez. Dejo balas de cañones aquí. Breka, tú encárgate de los cañones. ¿Están? Ah, se han dado la vuelta, se han dado la vuelta. Están jodidísimos, eh. Me pongo a las manos, eh. Del timón. No estoy bajando la carrera. No es para la carrera. No es para la carrera. Eh. Sondido. Sondido. Vale, eso. ¿No? Tú estás tonto. Estás girando a sondido. Está girando, yo creo. Está girando a la izquierda. ¿Y esto qué es? Caja de... Peda... Pesón. 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 No, no, no. No da, no da. Aquí. Hijo de puta, macho. ¿Ha visto si te está contando, reta? No, no sé. ¿Me estrello con ellos o no? No, no sé. Sí, sí. Hay que llegar, sí. Lo que hubiera ponido es como que tenemos. Tenemos que agarrarnos al capitán de oro. Cambiarnos las velas a otro lado. He matado yo. Ah, que las has matado ya. He matado... He matado dos capitanes ya. Ah, pero que vuelven a aparecer por rato. Un resto. Un resto. Un resto. Está digitando el tío a la derecha. Un resto. Un poco a la izquierda, que vamos hacia arriba. ¿Por qué no tenemos velas aquí atrás? Porque la quité para girarnos. No dispara. Hay subinistros aquí atrás, ¿eh? No, no, he olvidado. Va por ahí. ¡Oh, Dios! No se ha dado por arriba. El resto. El resto. El resto que le enchufas, ¿eh? Me... Escucha, me pongo... ¡Quierre, quierre, quierre, quierre! ¡Diparar, disparar, disparar, disparar! No, no veo nada. Cuidado. Hay que abordar, ¿eh? Sí en ellos, sí en ellos. Escucha, me estampo contra ellos en cuanto pueda, ¿eh? Estén intentando, tío. Bah, se van, se van. No, 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 se van, no se van. Sí, se van, que no llego yo. Me van dentro. Me cago en su puta madre, tío. 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 Me alejo de vosotros. Me alejo de vosotros. Me alejo de vosotros. A ver si por fin chilenos. ¿Han instaltimado? Yo se he ignorado. Está destruyendo, tío. Le estampo, le estampo, le estampo. Juan Carlos, tú estás abajo. He reparado. Oh, no, 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 no. Uy, de un j... Todavía no me deja, tío. Al abordaje, al abordaje. Está el puto sireno, tío. Entra, entra, corre. Te vas en el barco alguno, eh. Estoy yo, estoy yo. Yo estoy en el barco. Madre mía, cómo van a ponerlo. Escuchame, ¿dónde está el puto sireno, tío? No, para aquí. Carlos, que está en el agua. Hay agua, hay agua, eh. Me lo he reparado ya. Voy a... Te ayudo. Te he metido en el barco. Voy a abordar, voy a abordar. Vale. Yo estoy en el barco. Muerto, muerto. He pillado a ti por hacer, tío. Vale, vale. Está el puto de agua, eh. No hay agua. No hay agua. No hay agua. Muerto el capitán. Vale, bueno. Pujo bolos de cañón. Vale. Voy a poneros a correr los cañones, que los tengo al lado, que los tengo al lado. Si, si, podéis. Hay 10.000, hay 10.000. ¿Qué pasa, qué pasa? Hay 10.000 dentro, tío. Disparale, disparale. Esa es. Pero es que no te bolas. Oh, Dios. Pero es que vas a tardar mucho. Yo tengo uno en el barco, tío. No hay bolas, tío. Las que están puestas, salvo. Esperaos a disparar si no tenéis un tiro claro, eh. Ahora no hay capitán. No sé si eso influye, pero hay capitán. Vale, aquí hay una bola. Se la voy a armar. No, ahí no le doy. Sigue resto un poco más pa'lante. Resto, 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 resto. Eso, eso. Seguí, seguí, seguí. No, no tengo más balas, ¿vale? Fíjame, están calos contra ellos. Dios, ¿han llegado? Sí, me he pasado, pero he llegado a la escalera. Uff, casi. Liando todo, ¿eh? No tires mierda que me hagan la vida mía. No, no hay más, eh. Tira, tira, tira. Intenta matar a los que repara. No me matéis, hijos de junta. No paráis. Vale, vale, vale. Llevo, creo. Matío. No. Ha matado, pero he cogido... Les quedan siete solo en su barril. No hay más combatido. En el barril, de la derecha. De esta, siete. Sí, tienen el agua aquí, ya. Es el que lo miré antes. No nos quedan bolas, ya no nos quedan bolas. Intentad matar a los reparadores. A los reparadores. Bueno, bueno, necesitas llame de agua, tú. No ando, no ando, no ando, no ando. Estoy llegando al barco. Me olvidó el tipo de... Sí, sí, mira. Está, está uno aquí reparando. Matarlo. Eh. Tiene su barco, ratón. Eh, se hunde, se hunde. Vale, vale, vale. Vamos arriba. Ya, ni que hay agua. No quedan ni tablas, eh. Vale, vale. Se hunde, eh. Esto se hunde. Vale, vale. Se hunde. Se hunde. Me voy a recargar. Solo salga de aquí. ¿Tienes que esto me iba a agarrar y me voy a ir? Yo creo que esto me ha ido, eh. Tiene mucho, no. Tiene al agua ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahí está. Vuelvo al final. Yo creo que se hundeo esto ya. ¿Miraste el barco? No, no, eh. No está hundido ni de co... ¡Eh! ¿Y su música? Sí, eso es como de victoria. Mira. Batalla completada. Vamos. Bien. Se hundió. Hostia, que brecayo. Lo hemos puesto fino, eh. Bueno, ahí abajo, tú, flipa. Qué cacho de batalla. Tú has ido contra dos grandes, ¿no? Y tres pequeños. Yo no sé, macho, pero un montón. Sí. Nos hemos quedado sin bola en ese montón. Batalla completa. Uff. Escúchame. Hay que tocar una canción. Sí, yo creo que habría que sabotear el barco y tocar la canción. Vamos a acabar el vídeo topando una cancióncilla. Y saboteando el barco. Sí, sí. No, espérate. Hay que usar a flotear algo. O sea... ¿Boteamos el nuestro? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que hay cosas! ¡Que hay calaveras en el nuestro! No, verdad. Hay calaveras todos, chico. Voy yendo a... ¿Qué? ¿Eso es? Venido, Juan. Vamos a tocar una canción. Espera, espera. Espera, que estoy aquí donde ya muerto. A ver si sale algo a flotear. Voy a poner rumbo... Yo me pongo el rumbo, hijo de puta. Espérate. A ver si sale algo, chico. Espera, Anu. Estoy yendo para allá. Vamos a tocar la canción y acabo el vídeo, venga. Quiero ir a un sitio en el que se pueda vender. Espera. Un muy cercano a este. Pero tenéis echado la ancla, ¿no? Hijos de puta. Sí, sí, sí. Vente, venga. Vamos a tocar a la canción. Va a tocar. Venga, estoy yendo. Eh... Vale, creo. Siga tocando esa. Venga, voy a tocar y yo cuando llegue voy a ir. Venga, bueno, chavales. Aquí en la batalla hay pica con las cahaberas. Venga, voy a dar la palabra. Y no me espera. Asqueroso. Es como bueno. Es como bueno. ¿Queréis decir algo? Que se suscriban. Que nos teman en todos los bares. En los siete bares. Que se suscriban en todos los bares. Que se suscriban en todos los bares. En los siete bares. Que se suscriban en todos los bares. Si te ha gustado dale un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Vamooo! Bueno, pues... Vámonos a bailar.